A finales del mes de noviembre se hizo una exposición de las pinturas creadas por los adultos que participan en este proceso de la Casa de la Cultura. Se están tratando de mostrar y el objetivo es ese, precisamente mostrar lo que se hace. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. La participación de este año fue muy buena, siempre se evidenció mucho el proceso, siempre tenemos muchas evidencias y se trabajaron muchas cosas este año. Entonces la idea es incentivar también a los que les gusta el arte, que traten de articularse a estos procesos porque eso es lo importante del asunto. Que la gente trate de no perder esa capacidad de asombro por las cosas. Entonces lo importante es resaltar eso, que no se pierda el arte y la cultura. Manuel Banegas, coordinador del proceso de pintura en el municipio, nos explica en qué consistirá el trabajo del próximo año. Bueno, la idea es que el próximo año se trabaje mucho lo que es el mural, ya que he visto muchos muros y muchos lugares desaprovechados donde se podría generar una idea y expresar algo que la gente siente y que necesita representar. Entonces lo importante para el próximo año es seguir desarrollando algo que sea más externo porque de pronto los procesos se han visto muy, por decirlo así, muy ocultos. Ya que nos encontramos en un lugar donde se desarrolla más que todo y es de pronto algo muy escondido. Entonces tratar de sacarlo más y de que la gente vea que es lo que se está haciendo y que si hay un espacio donde se pueden trabajar todas estas manifestaciones artísticas. Desde ya se hace la cordial invitación a cada uno de los granadinos interesados en participar de los procesos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque para que estén pendientes de las convocatorias para el año entrante.